Vamos ahora con otro deporte de especialidad, en este caso con trote, nuevamente el Estud Santa Ana, ha puesto sello de ganador, por supuesto, como lo tiene muy bien acostumbrado, aprovechamos para saludar a toda la gente que trabaja en el Estud Santa Ana, a todos los cuidadores, a los corredores también, por supuesto, y realmente nos da mucha satisfacción, no solamente a nosotros, sino a toda la gente amante del trote. El día 15 de este mes, 15 de abril, se presentaban en Pilar. En la sexta carrera, categoría especial Yegua de 3 años, distancia 1.609 metros. Acá tenemos los caballos anotados, con el número 1, Goraloc Siliene, el driver, el señor Darío Moneto, en el lugar número 2, Donald Lejen Vittori Hannover, Juan Vega, en la número 3, Albion Flica, Domingo Capelino, y en el número 4, Gorajar Cauti, Chiaramelo Horacio. Datos del ganador, nombre Goraloc Siliene, tiempo 2.06.29, promedio 1.18.49, Padre Loco Hannover, madre Goral Silvia, creador San Ramón, driver Darío Moneto. Nuevamente Darío ha ganado la carrera, así que mil felicitaciones, vemos la carrera. Ya tenemos orden de largada para el especial de Yeguas. Las cuatro damas se van alineando en sus respectivos andares y Vélez. Victoria, Hannover, Cauti, Flica y Siliene, en busca de la suelta. Muy bien alineadas. Largaron la sexta carrera especial de Yeguas, 3 años. Rápidamente, Domingo Capelino, con la conducida Albion, Jackson Flica, sale a marcar el camino. Dos últimas atrás en la segunda colocación, por el lado exterior de la pista, lo hace Cauti en la tercera, con pequeña ventaja, Victoria Hannover. Dos últimas atrás lo hace la representante de Sintra, Siliene. Con buen ritmo, las damas ingresaron a la recta principal. La representante de Córdoba, Albion, Jackson Flica, poniendo el ritmo de la competencia. En la segunda colocación van luchando por el lado interior, Victoria Hannover. A su costado, Horacio Charamelo, con la ejemplar Cauti. Expectante y arrimando al lote de los punteros lo hace Siliene. Ya están recorriendo el codo, sin variante, en las primeras colocaciones. Albion, Jackson Flica, un Zulky más atrás, Victoria Hannover en las segundas colocaciones. En la tercera ya se encuentra Siliene con complicaciones, Cauti. Pisaron la mitad de la recta opuesta. Sigue dominando Flica. A largo camino, Darío Moneto con Siliene. Les presenta lucha a la puntera. Palma, palma, es el puesto de vanguardia del especial de Llegu a tres años. Por el lado interior mantiene Flica. A su costado viene haciendo los propios Siliene. Un Zulky más atrás, Victoria Hannover. Ya están desfilando las participantes de la sexta carrera. A la mitad del último codo. Es un infierno el puesto de vanguardia. Por el lado interior Flica. A su costado sigue haciendo los propios Siliene. Volcaron el ingreso a la recta final. Pasa a dominar la delantera Siliene. Ahora el lado interior aguanta la embestida Flica. Cien metros finales. Quiere atropellar Victoria Hannover. Se encamina al especial tres años. La representante del Estusantala. La número seis. Doce. Cuatro. Cruzaron el disco. ¡Especial tres años! Vámonos! Vámonos. 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 Gracias por ver el video. La representante Sintra del Estud Santana, Gora Luxiliene.